Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de estar haciendo el tag del colegio, el cual se lo copia Daniel Velázquez, así que por lo tanto les voy a estar dejando el link de su canal en la descripción de este video para que vayan a verlo después de que terminen de ver este video. Y pues sin tanto bla bla bla, comencemos con este tag. Mi materia favorita era artes plásticas porque dibujábamos, pintábamos lienzos, también pintábamos cosas de yeso y además el profesor era de lo mejor. Habían dos clases que no me gustaban, la primera era física elemental, creo que se llamaba física elemental, no estoy muy segura, pero algo que tenía que ver con física. A mí me gusta la matemática, 2 más 2 es 4, pero que me vengan a poner a mí S por T sobre B, ¿de dónde voy a sacar yo la respuesta para eso? Miren, yo nunca he sido chepiona o copiona, pero en esta clase, so sorry, porque yo siempre andaba copiando las tareas que la verdad no me acuerdo ni cómo pasaban los exámenes, porque esa clase no me gustaba en lo más mínimo. Ahora, la otra clase que no me gustaba y que aún no me gusta es español o inglés, que aquí uno lo lleva en inglés, pero es la misma cosa y es por la simple y sencilla razón que no me gustan los ensayos, yo le hago las cruces a los ensayos. Pues desde que yo tengo memoria siempre he sido una alumna B, un 80, uno al 10, un 8. No soy mala, pero tampoco es que soy, you know, una estudiante que saca cienes, 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 tampoco les voy a mentir. Miren, en mi país mi uniforme era una cuballera blanca, una falda azul, calcetas blancas y zapatos negros, entonces lo que no me gustaba de la cuballera es que las mangas eran like tipo así, no es una manga súper pegadita aquí, y no al brazo, sino que te quedaba pegada de acá y te quedaba levantada acá. Entonces eso no me gustaba, entonces lo que nosotros hacíamos, la mayoría de los estudiantes lo hacíamos, era doblarnos la, you know, el borde de la camisa, pero de igual manera siempre que un profesor nos miraba, nos obligaba a bajarla de nuevo. Si yo me acuerde, no, quizás una paleta o un bombón. La verdad sí me quitaron el teléfono solo una vez, imagínense, de seis años que estuve en el colegio nunca me quitaron el teléfono, hasta el último año. Déjenme les cuento lo que pasó esa vez. Yo iba al colegio con uno de esos bolsos de tela que tienen como, como les diré, como este es el caparazón y por dentro como que llevan otra, como otra fundita, entonces se me había roto por en medio de los dos. Entonces vino esta genia y se le encendió el foco y dijo, bueno, lo voy a meter entre medio de aquí y no me lo van a engañar. Es chistoso porque yo decía, no, ahí no me lo van a engañar. Y boom, que me quitan el teléfono y creo que eso fue a principio de año y me lo entregaron hasta que salimos del colegio. Entonces, ¿qué hice? Me tocó comprarme un cabezón. Tampoco es que tenía un BlackBerry, pero, you know, era un Blue, que por lo menos tenía el teclado QWERTY y pues era mejorcito que un cabezón. ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Yo popular? No. La verdad es que no, nunca tuve novia en el colegio porque yo era bien medosa, pero hubo una vez que había un chico, un muchacho que estaba bien lindo y que estuve así, miren, así de cerquita de andar con él. Pero cuando se llegó la hora de la hora, me eché para atrás. Pues así de lo que se dice, copiar, copiar, no. Miren, yo la verdad siempre estudiaba para mis exámenes, pero era rara la vez que yo, you know, iba como no tan preparada. Pero, you know, por más que estudies a veces como que se te escapan algunas cosas y pues si alguien me da la respuesta, yo no le voy a despreciar. Pero miren, de la única manera que yo podía copiar era, por ejemplo, tenía alguien a la par o al lado y me soplaba la respuesta. Oh, mira, la respuesta de la 2 es... y me decía que edito, a modo que el profesor no me estuviera viendo. Pero eso era todo. Yo no era de las personas que venía y me escribía, you know, aquí la respuesta o en la pierna o en el borrador o en la tinta o en la escritorio. Tampoco así. Eso sí, nunca lo hice. Déjenme les cuento una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, en tercer grado, yo me acuerdo perfectamente de este día. Yo era muy aplicada, pero ese día no me sabía las respuestas. Entonces vine con toda la intención del mundo a ojear mi cuaderno. A ojear mi cuaderno, a buscar las respuestas. Tenía mi compañera a la par que era mi prima. Cuando ella me mira ojeando que el cuaderno, viene y dice, profe, esta persona está copiando. Qué vergüenza, pero yo no podía creer que mi propia prima me había deletado con la profesora. Entonces yo vine y afanadita cerrando el cuaderno, mentira, profe, yo no estaba copiando. Pero después de eso quedé curada. En mi vida volví a copiar en un examen de esa manera. Les digo, si me la soplan, pues bueno, pero si no, prefiero sacarme cero en un examen. Que yo me acuerde, no. A menos que haya tenido diarrea alguna vez. Además, en el colegio nunca había papel higiénico. Si tú no andabas papel higiénico en tu cartera, te tocaba hacer pues las que Daniel hizo. Yo me gradué en el 2012 y eso fue hace ya más de seis años. Y aprovechando que estamos abriendo la caja de recuerdos, quiero mostrarles que todavía conservo mi camisa. Sí saben que cuando uno antes de graduarse siempre manda a hacer camisa porque le toca ir a trabajar. Entonces nosotros elegimos una en color morado. Y aquí tiene mi nombre. Y acá está el nombre del colegio y aquí está como una computadora y un CPU porque me gradué de bachillerato técnico en ciencias y letras. Técnico en computación. Pero sí la tengo de recuerdo y me la he puesto un par de veces. Además de esta camisa, tengo el traje de la práctica. Imagínense. Wow. Me cuesta la verdad deshacerme de las cosas. La verdad es que ninguna de las dos, yo no me acuerdo que haya andado molestando a alguien o que alguien me anduviera molestando a mí. La verdad no. Hubo una vez una persona que me hizo un comentario que a partir de ese comentario empezaron mis problemas de autoestima. Pero esa persona no me conocía ni yo tampoco, sino que un día me hizo un comentario que la verdad es que le tomé muchísima importancia y me afectó muchísimo. Algún día les voy a contar eso. Sí, yo me sentaba en una esquina al final del salón con mi grupito de amigas. Siempre nos estaban llamando la atención, tú, tal persona con tu grupito o el grupito de atrás y bla, bla, bla. Y aprovechando que estamos hablando de eso, les voy a dar un consejo. Miren, cuando yo fui mesera, uno conoce personas todos los días, a cada rato y uno se para ahí enfrente, aunque no los conoce. Y hola, ¿qué tal? Y bla, bla, bla. Entonces dije yo, bueno, no puede ser que yo, siendo mesera, esté todavía de penosa, que no participo en clase, que no me siento enfrente del salón, y que todo el tiempo es pena. Entonces me puse las faldas bien puestas y dije yo, hasta aquí. Entonces ahora siempre trato de participar en clase. Y la última, pero no menos importante, cambié de sentarme atrás a sentarme, ser la primera en la fila, ¿por qué razón? Dos cosas importantes, escuchas mejor al profesor, y miren, yo antes me ponía rojita o nerviosísima cuando la profesora me preguntaba algo. Entonces, cuando tú te sientas atrás, te pones nerviosa, te pones puro tomate. Cuando el profesor te dice, hey tú, ¿cuál es la respuesta? O tú, ¿qué piensas de esto? Todo mundo se gira para verte. Cuando tú te sientas enfrente, te puedes poner nervioso, te puedes poner puro tomate, pero la única persona que te va a ver a ti es el profesor. Como dice el meme, piénsalo. No, la verdad es que nunca, nunca repetí año y nunca, nunca fui a recuperación. Miren gente, yo les aconsejo que disfruten el colegio porque es una de las épocas más lindas de tu juventud. En esa etapa de colegio tú eres más niño que un adulto, ¿por qué? Porque no tienes responsabilidades. Bueno, casi la mayoría, yo tenía compañeros que sí trabajaban, pero la mayoría no trabaja. Tú no te tienes que preocupar por ir a trabajar, tú no te preocupas porque tienes que mantener a tu hijo, tú no te preocupas porque tienes que pagar un bill, porque tienes que pagar renta. Disfrútalo, pero ojo, cuando yo les digo disfrútenlo, no significa que vas a ir al colegio solo a, y no a relajar con tus amigos, a tener novia, a tener novio o a faltarle el respeto al profesor. No, disfrútenlo con sus amigos, su tiempo libre, pero también pongan de su parte porque recuerden que si bien es cierto, son más que todo niños y no adultos, de eso también depende su futuro. Entonces, disfruten sin descuidar sus estudios porque una vez tú creces, la vida ya no es color de rosa. Entonces, cuando tú sales del colegio a la universidad, ya vas a ser un adulto que va a tener responsabilidades, que va a tener un trabajo, que va a tener metas, que va a tener sueños, por los cuales tienes que trabajar duro, 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 día tras día para poder lograrlos. Así que pilas. Y pues nada, hasta aquí este tag, espero les haya gustado. Y como siempre, si tienen alguna sugerencia, no olviden dejármela en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por ver si te ha gustado el video. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!